Oye, esta canción va dedicada para mi cuasel Alex Aguilar, la versión 3, es el comando exclusivo, el macabélico, y esto es algo tranquilón, pero mamalón, dice. Yo empecé de abajo, pa' hacer dinero, yo me vine pa'l gabacho, no tener ni un peso al chile se siente bien gacho, en mi mente bien presente mi pueblito, yo de rato me recacho. Aquí sigo bien pila, siempre con la mente positiva, sin rezarle a ningún santo, nomás sal de allá de arriba, es el que me ha echado la mano, de mi vida es el testigo, yo sigo puro padela, pegando todos mis tiros, no me aguito, la vida dicen que se ven cortito, por eso la disfruto. Cada pinche ratito me como lo que quiero, me compro lo que quiero, porque hoy puedo estar con nadie, que tal mañana me muero, estoy consciente, hay que ser inteligente, podrás ponerme un muro, nada detiene a mi gente, buscamos la manera, para eso me sobra mente, si todo sale con nadie, a todos les toca billete. Aquí estoy trafico, Alex Aguilar me identifico, un pinche mexicano que anda rifando macizo, yo se lo que se siente estar abajo, pero un día me propuse, ya no quiero andar descalzo. Tengo mi jale de planta, buen equipo, bien activo, pero mi segundo jale es el de andar pegando chivos, se ocupa mucha chompa, por supuesto que me atrevo, lo que a muchos les hace falta, pues a mi me sobran huevos. Sin necesidad de nada, no me llevo con los vicios, mucha fortaleza, se lo agradezco a Diosito, lo que yo tengo es que soy bien enamorado, las mujeres tienen todo lo que yo andaba buscando. El peces de abajo, va a ser dinero, yo me vine pa'l gabacho, no tener ni un peso al chile se siente bien gacho, en mi mente bien presente, mi pueblito, yo de rato me retacho. El peces de abajo, va a ser dinero, yo me vine pa'l gabacho, no tener ni un peso al chile se siente bien gacho, en mi mente bien presente, mi pueblito, yo de rato me retacho. Hay palos de mi cuadro, poca gente pero buena La que checa todo el pedo, bien pilas anda la nena Y el pelacas no se agüite, ese vato trae buena escuela Porque cuando yo no estoy, él se encarga de todas las cuentas El tacho es efectivo, los chivos pa' la bodega Cuando el tabo tira líneas porque ahí vienen hecho verga Cruzando el río lo levanta mi chofer Esa misión se la avienta, mi cuacito el fer Ya me estoy acostumbrando, yo vine pa' hacer dinero Allá en San Anto con su cuadro me espera mi cuas el chelo Llegando allá yo les pago toda la fiesta Quieren saber dónde estoy, yo la zumbo por todo Texas Simón yo soy el Alex, el de la pinche Yukon Un saludo pa' mi raza, allá en la Redo anda el pelón Ese nunca deja abajo, tira paro cualquier pedo Otro chaval o felones, es mi cuacito el Chuy Gallegos Siempre que me levanto agradecido estoy con Dios Otra fuerza me motiva, mi hija es mi adoración Mi familia es sagrada y con ellos nadie se mete No soy malo pero si los tocan si les meto el cuete También le agradezco a Dios por los padres que me dio También por mis carnalíos, ya saben que aquí ando yo La huesos, la lili, ya saben que se les quiere Otro de mis carnales le dicen el punky best En el DF me esperan mis cuacitos bien alegres Ya sé que son poquitos pero a Chile puros fieles El rica y el Andy también ande el tapón Al rato me retacho pa' ir a darnos un zumbón Yo empecé de abajo, pa' hacer dinero Pero yo me vine pa'l caballo Yo me vine pa' este lado No tener ni un peso al chile se siente bien gacho En mi mente bien presente mi pueblito yo de rato me retacho Yo me vine pa' este pan Alex Aguilar Dice, la de John Tres, ya saben Macabélico es el comando Pero más belicoso, más verga del pueblo Oye, un saludo de parte de él Para su nena, su hija hermosa, su princesa Para sus sobrinos, el Fer, el Lalo, el Cruz Para el Brau, para la abuelita Para los sudanes, para los tres locuras Para el Jaime, Romero Para sus cuñados, la Lili, el Freddy, el Gaby Para toda su racita, todos sus cuacitos del TF Que andan al puro, del caso Para el Simarca Para su cuacita, Carisa, Samarripa Para el Farra Para el Godito, Patlán Para el Gerardo, Samarripa El Sergio Hernández, el Monterrey Para el Aguilar de Jadisco Para el Miki de Limpona Para el Sergio Chávez Para el Ratón de Gacolinas Para el Manuela Aguilar Hasta Zacatecas Para la Roxana Quiroz Para toda la racita que la anda zumbando con sus rolitas Para la Carlita La de los ojitos hermosos Para el Alex Marroquín La de los ojitos hermoso La de los ojitos hermosa Gracias.